¿Qué es la defensa de los equipos especiales? Yo estoy entrenando, no conozco ninguna fórmula mágica para que las cosas puedan mejorar. Al final, bueno, pues con la ofensiva, digo con todo el equipo, metemos 34 puntos. Pero también sé que la expectativa del equipo es grande y el público quiere más de los rojos. Y eso está bien, no lo veo mal. Vamos a seguir trabajando para cada día mejorar ofensivamente y estar listos para el playoff. Estamos contentos de estar hoy aquí, compitiendo aquí. Es importante, lo venimos recalcando. Nuestra historia en FAM pues ya concluyó y ahora estamos haciendo nuestra historia en LFA. Estamos contentos con aportar para la liga y jugamos finalmente por la liga. Somos un equipo de la liga, somos coaches de la liga, somos jugadores de la liga. Entonces estamos poniendo nuestro grano de arena para que LFA sea una liga exitosa y sean partidos atractivos. Demos calidad deportiva a lo que nosotros podamos. Repito, poniendo un grano de arena, igual que lo hacen todos los equipos, todas las organizaciones, para que el fútbol profesional en México pues vaya creciendo. La temporada es muy larga, muy larga. Diez juegos son muchos para todos, para los extranjeros y para los mexicanos. Y yo considero que el equipo que pueda llegar a mantener más tiempo su nivel, sea el equipo que va a tener más posibilidades de ganar el campeonato. Bueno, nosotros estamos bien, al momento hemos tenido bajas por lesiones. Hoy, por ejemplo, uno de nuestros jugadores había estado dado de baja dos juegos por una lesión de un tobillo y hoy parece que se conmociona y eso lo alejará otros dos, tres partidos. Él simplemente se perderá cinco juegos de la temporada por lesiones, o sea, la mitad de la temporada. Entonces, primero hay que hacerle una limpia a él, ¿no?, para iniciar. Pero bueno, son de las cosas que suceden y que debemos de saber que sucedan. Vamos a tratar de mantener al equipo sano y que el equipo llegue bien a la playoff. Sí, mi experiencia aquí es, como, no voy a decir, es maravillosa. ¿Sabes? Me encanta la ciudad de México, me encanta el equipo, me encanta el jugador, me encanta el jugador, me encanta a todos, dentro y fuera del fútbol. LFA es una gran experiencia para ser parte de, ¿sabes? Yo estoy muy agradecido por estar aquí. Estoy muy agradecido por jugar al coach Rivera, uno de los mejores coaches de México en México, o en México en general, así que es realmente un bendecimiento. Así que estoy teniendo cada... Yo estoy teniendo todas las предpuestas, simplemente irlo con con el asunto. Le played muy difícil. During this week, while we were preparing, we made sure we didn't overlook the gallows, we made sure we practiced well, make sure we executed in practice. I think I made it to do it. Today we came out of the executioner to make sure we did everything we do. We can always get better, we can always execute better, of course but for the most job we're going to handle our parts against the Gallows Negroes and we're on to the next week. No, can't say anything hard about it, it's just football. Once you play football and everything is just run smoothly as you play so you just got to be disciplined. The big thing about football in the games, you got to be disciplined the whole time. It's probably one of the hardest parts of the game. Así que siempre tienes que controlar tu ángel, controlar tu mismo, no seas malo. No hay nada difícil en el juego, es el juego, lo que amamos de hacer, solo sea inteligente, solo sea distinto, eso es lo que hay que hacer. Lo vamos a preparar igual que todos los partidos, una vez que no les pondremos ni más atención ni menos atención, pero sí para nosotros es importante que podamos lograr ese triunfo y establezcamos claramente que la Ciudad de México debe ser roja, ¿no? Eso quiere decir que debe ser de los RETS.